Hoy se conoció que el 30 de mayo será la elección atípica del nuevo alcalde del municipio de Caucasia, subregión del Bajo Cauca antioqueño. Recordemos que estos comicios se llevarán a cabo debido a que la elección del candidato Leiderman Ortiz fue declarada nula por el Consejo de Estado. El 1 de enero de 2020, Félix Olmedo Arango fue designado como alcalde encargado de esta localidad de Caucasia. Desde la próxima semana iniciará el periodo de 15 días para la inscripción de candidatos. Es una decisión concertada con la Registraduría Nacional del Estado Civil y hace parte de todo el cumplimiento de la norma y armonización con la democracia, que es uno de los principios que nos rigen. Básicamente el proceso que es reglado habla de que se declara una vacancia absoluta en el cargo de alcalde. Ese decreto salió la semana pasada y la próxima semana se va a expedir el decreto a través del cual se fija la fecha de 30 de mayo para las elecciones de alcalde.